No puedo cambiar mi esencia, puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo, así puedo amarte hasta el infinito No puedo bajarte a la luna, intento llevarte hacia ella No puedo bajarte a una estrella, pero si tratarte como una de ellas Mi vida, te observaría hasta donde no haya visto Te seguiría hasta el final del mundo Y si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía Te pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí Mi vida, te observaría hasta donde no haya visto Te seguiría hasta el final del mundo Y si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí Y si en el día te perdiera, te seguiría hasta el final del mundo Y si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te perdiera, que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche, darte las gracias porque estás aquí Darte las gracias porque estás aquí Y ya está aquellos que estás aquí Y ya está aquí Gracias.